Tijuana, la frontera más famosa del mundo. Miles de personas hacen su vida entre México y Estados Unidos. Cruzan todos los días para trabajar. Cruzan para ver a sus familias. Cruzan para pelear. Se podría decir que las artes marciales mixtas entraron a México por el Puente de San Isidro. Y desde hace 8 años, aquí está Entran Vale Todo. Un gimnasio que ya dio peleadores al UFC. Y es el semillero más importante para The Ultimate Fighter Latinoamérica. Más de la mitad del equipo México entrenó aquí. Con Raúl Arbizu. Un cinta negra en judo que estudió jiu-jitsu en Brasil. Y luego se hizo alumno de Dean Lister en San Diego. Pues no había profesores de este lado de la frontera. Fue un momento muy padre, fíjate. De que tenía, casi todo el mundo tenía, llegaba, eran como 25 peleadores, incluyendo al, y otros muchachos del interior. Este, tenía al Teco, al Diablito, al Brandon, al Henry, al Mowgli, este, que son el, que ahorita están en el TUF. ¿Sí? También Brandon, que está en el programa, que estuvo en el programa de desarrollo del UFC. Y el profesor Raúl vio un potencial en mí, y pues decidió subirme a pelear, ¿no? Este, a los ocho meses, y pues hasta, pues aquí estamos. Ya tengo ocho años entrenando esto, y la verdad, pues es un honor. Comencé haciéndolo por hobby, por diversión y para bajar de peso, ¿no? Después me gustó, y vi que estaba mejorando, y que podía llegar a algo. Siempre he sido, más que nada, siento que nunca, yo no soy una persona talentosa, de esas personas que lo hacen, ven una vez y ya lo aprenden. Siento que yo tengo que echarle muchas ganas para ser bueno. Y pues no sé, siempre he tratado de ser muy dedicado en el deporte, y me ha ido, gracias a Dios, bien. Ya Raúl me miró y me dio las capacidades. Yo debuté a los 17 años, a mí me hizo profesional, y pues ya para ese entonces, para los 17 años, yo tenía mucha experiencia, amateur, peleas amateur, tengo demasiadas. Y pues Raúl me dio la confianza, y gracias a Dios, ahorita me está yendo muy bien. Están en México, pero ubicados a unos cuantos kilómetros de gimnasios de primer nivel en el sur de California. California, donde el nivel de las artes marciales mixtas es muy alto. La ubicación geográfica, estamos cerca de la fratera, en la competencia estadounidense, y también desde hace mucho tiempo, básicamente desde los principios del ballet todo en Tijuana, ese gimnasio estaba ahí. Entonces, quieras o no, pues aprenden de la experiencia de los primeros peleadores, de los que ya han peleado ahí desde hace mucho tiempo, pues uno va aprendiendo y va diciendo, ah no, pues hay que pelear así, hay que mejorar en esto, en esto, nos falta el otro. La ventaja que tenemos en Tijuana, en las artes marciales de Estados Unidos, nosotros vamos a, viajamos mucho, constantemente a los torneos, todos los torneos importantes del mundo, de Jiu-Jitsu, son aquí en San Diego. Antes íbamos mucho a Lions, a veces íbamos a Victory, ahorita Aguara, era casi exclusivamente en Victory, porque había vivo en Estados Unidos, y pues mis peleadores me merecen. Entonces, esa, aparte conocí eventos, muchos de los muchachos de Tijuana no pelean con mexicanos. Incluso ahorita llegó un punto que no, mis peleadores que tienen más de cinco peleas, ya no pueden pelear con gente de Tijuana, porque simplemente no hay, pelean con americanos. Hay muchos eventos aquí en Tijuana de artes marciales mixtas, entonces yo creo que por eso vienen, porque aquí en Estados Unidos no hay tantas empresas como aquí en Tijuana, aquí en Tijuana hay una en particular que está en su boom ahorita. Incluso, creen que en el futuro este campamento pueda llevar peleadores al UFC, sin tener que hacer escalas. Yo definitivamente creo que sí puede entrar en el gym por sí mismo, por la cantidad de peleadores que ya tiene, porque eso es lo que necesita un gimnasio, tener muchos peleadores, y así es como verdaderamente se van a complementar. Pero ya está en cada uno de nosotros, o en el entrenador en sí, Raúl, decirnos qué es lo que nos puede ayudar a nosotros en específico. Más que nada enseñándoles un poco de lo que aprendí, queremos que el deporte crezca aquí en México, entonces a las técnicas que aprendí en Estados Unidos las estoy inculcando aquí también en México, en mi gimnasio en particular, entonces, pues, qué mejor que enseñarles. Sea cual sea la ruta, en Trambale Todo está lleno de talento en cada sesión, y seguirán llegando más peleadores a las grandes ligas. Este es mi trabajo 100%, o sea, si digo, me pongo metas, trato, y esas metas es yo ser entrenador, y es de día a día, o sea, tienes que estar evolucionando, y no nomás es yo solo, es traer gente, buscar oportunidades de que ellos puedan ganarse la vida dando clases, llevar a los otros gimnasios, conseguirle peleas, o sea, tener una infraestructura de conexiones para, ¿no? Ahorita, pues, puedo conseguir peleas en Costa Rica, en Brasil, y en Brasil, en Brasil, en México, tengo mi propio evento, entonces, dale chamba. Raúl lo que tiene es la, la, que, que, apoya el deporte, le gusta mucho apoyar el deporte, este, si a veces no tienen dinero para, para el gimnasio, no les cobra, aquí tenemos unos dormitorios, donde pueden venir a hacer sus campamentos, aquí a Tijuana, y pues, hay muchísima gente de nivel aquí, porque estamos pegados con fronteras, entonces, vienen también, este, personas de Estados Unidos a entrenar con nosotros, entonces, es la ventaja que tenemos. Yo considero que, más que nada, es la ética de trabajo que, que mi profesor Raúl quiere manejar, o sea, Raúl tiene una muy buena ética de trabajo, y si le, y si lo sigues, si le haces caso, y, y creces en lo que él piensa, te va a ir muy bien, porque, o sea, él tiene mucho conocimiento, es muy sabio, o sea, le gusta aprender, y todo ese, todo ese conocimiento te lo transmite. Teco Diablito, Diablito creo que duró más que Teco, y, 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 la verdad es que mejoró mucho, la verdad me gustó mucho su pelea de piso, ¡wow! Es un gimnasio más humilde, el entra, no es un gimnasio así, es un gimnasio de peleadores, y aquí tengo literas, tengo ragadera, todo como se puede, y aquí estaban viniendo. Yo los apoyaba con comida, los entrenaba, y tienen esa rutina de entrenar, de entrenar, y ya no se preocupan, no se preocupan por dar clases, no se preocupan por, por no tener con quién entrenar. Y aparte, cuando tienes un sistema así, de que hay varios jóvenes, este, que lo están tomando tan en serio, se ayudan entre ellos. El UFC realizará en noviembre su primer evento en México, en el Distrito Federal, donde también ha explotado la cantidad de peleadores, y mejorado la calidad de los gimnasios. Pero en Tijuana, las artes marciales mixtas siempre encontrarán una casa. Antes, yo me acuerdo que Tijuana era la cuna de esto, todos los eventos estaban, antes no estaban los Bonebreakers, antes no, entonces como que aquí había diferentes escuelas que estaban sacando, incluso Macbóquez se vayan para acá, a entrenarse, a variar los gimnasios en ese tiempo, y yo pienso que era la cercanía a Estados Unidos, ¿no? Y hubo un boom, hubo un boom muy grande, y luego como que se calmó todo, y fue cuando nosotros empezamos a subir, y más o menos, sí, más o menos, pero ahorita sí se siente, ¿no? que no sé, donde quieran, mucha gente me ha dicho que ni sabía que sabía, o gente que no conoce, que no me conoce, sabe de mí, o de mis peleadores, por todo el ruido que hay, entonces ahorita, ojalá vaya a subir. Lo único momento que sentí yo, que dije, ay, que de verdad no me caía el 20 todavía, es cuando dijeron, de Tijuana, Baja, California, México, ahí fue cuando me dio mucho gusto, la verdad, me dio mucho gusto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!